Música Mirá, hicimos, digamos, los capítulos a 45, 50 minutos, todavía capítulos de 1 hora 20, escuchamos todos, los editamos, y están buenos, los bajaste todos a 45, 50, una hora televisiva, están editados, y, este es nuevo, ese, no, nada, Sí, boludo, el jueves irá a ver, con Facundo, mi hijo cumpleaños, Uruguay, Chile juega, Chile anda bien con la selección sub-20, ¿En serio? Ayer jugó, Espérate, espérate, juega la sub-20 de los Panamericanos, ¿No viene Uruguay a ser el campeón mundial de sub-20? Sí, partidas, eso, partidas. Pero también está dirigiendo Biersa, ¿eh? Sí, sí, obvio, ¿y dónde es? En Valparadiso. Ah, no, 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 ¿por qué? Voy con mi hijo y con los amiguitos de él, están felices. ¿Dónde juegan en el, en el, cómo se llama? ¿Se llama en...? En el estadio que tiene que ser lindo. ¿Es el nombre este de un, Elía Figueroa? Creo que sí, sí, creo que sí. Jorge. ¿Qué? Dice que lo golpe en la mesa del termo y eso, es que usted lo va a suar. Suenan como... Perfecto. ¡Bah! ¡Hijos de puta! ¡Pónganme un paño! ¿Qué quieren que soy? ¿Qué soy? ¿Qué es un... Ah, si hubiese una mantel, si hubiese una tela, ¿no pasaría? No pasa. Claro. Un mantel queda como el orto. Una remera. Una, claro. Una remera usada. Con ketchup, como la tuya. Claro, claro. En realidad era salsa de tomate, porque a mí no me gusta el ketchup. Escuchame, Iván. ¿Te parece el tema? ¿Te parece el tema a vos? ¿Qué tema? El tema este y, che, tuviste en... ¿Dónde parece el tema? ¿Eh? Pregunte, pregunte. Mentiría si te dijera que no me lo esperaba. Yo estaba en otra. Yo estaba... Le dije al Iván, como de... Yo al Iván le tiré... Che, ¿por qué no hablamos de las cosas que la gente busca en internet? Es como tres cosas que tú debes saber. ¿Qué? Pa, pa, pa. ¿Qué espera la gente de esa historia? Tengo otra, ¿eh? ¿Qué busca la gente en internet? No, viste que te dicen... Tres cosas que tú tienes que hacer cuando vas a conversar con alguien. Nunca le digas... ¿Por qué me decís eso? Y te dicen cómo actuar. Entonces, como... TikTok es eso. Un poco, ¿no? Como buscar cómo tenés que enfrentar una situación amorosa. Pa, ahí te... O las ocho cosas que no debes... Totalmente. Entonces, o eso, que es un tema que claramente funciona... Ví hace poco las ocho mentiras de mi ley desenmascarada. Dije, pero... ¿Por qué solo ocho? Tengo tiempo. Tengo tiempo de escuchar más. ¿No te pasa que consideras que eso es como la pérdida de tiempo más grande del mundo? O sea, claramente... 35 fotografías que hoy día no podrían ser publicadas. No. No las quiero ver. Por algo no podrían ser publicadas hoy. Pero hay ciertas cosas que engancho, boludo. Yo todavía no. Yo sé, yo ya no. No, miento, miento. Si engancho, si engancho. Pero cada día menos. Bueno, a eso voy con... Tiraba como eso. Porque el tema de... Me parece bárbaro el tema del Rafa. Pero el tema del Rafa es... ¿A quién le importa? No, no, es denso. Y llega un momento donde si se mete en algo, tiene que ser crudo. Si vamos a hablar de eso, hablemos... Qué sé yo, no sé de... Pero, pero... En la búsqueda ahora, yo estoy ahora diciendo en la búsqueda como que en este momento sería interesante intentar que en algunos momentos se retome como el tema de... Che, hoy vamos a hablar de esto. Y después no vas, te vas a la mierda. Y te vas a otro. Pero, che, nos fuimos a la mierda. Estamos hablando de esto. Y ver de qué manera... Sí, no, eso me encanta, boludo. ¿Por qué? Tengo una idea que queremos hacer... Yo creo que eso... A ver, cuéntame, cuéntame. No, una cosa con noticias y atacarlas con... A mí una vez... ¿Te acuerdas que había un alemán en Chilevisión? Que manejaba Chilevisión en el año 2017. Sí, sí, sí. Ese hueón quería hacer algo con el termómetro. ¿En el termómetro? Sí, 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 me acuerdo. Bueno. A pie arriba... Sí, pero ahí estaba el otro. Iván. Iván. Entonces, él me llamó para que yo hiciera la parte como de... No le quiero hacer noticias. Es una mentira. Es una mierda. ¿Por qué? Porque pa, 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 desgranemos esta historia. ¿Y por qué no pa... Nos volvió loco. Nos compró la película. Dice, yo te compro la película si vos haces ese programa. Entonces, después tanto, que igual compró la historia, no hicimos. Y después, en otro momento, nos llamaron para hacer como lo mismo. ¿Y? Con Iván dijimos, hagámoslo ahora. Y me parece súper interesante. Pero es que hoy, hoy ya el asunto explotó. Porque hoy día está lleno de noticias que tú no les crees con razón, digamos. Ah, bien. Pero justamente vamos al hecho de, más allá de no creerle, a reírnos, a atacar eso, ¿me entendés? Es como, analicemos esta mierda. Es como... ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Entendés? Y acá... ¿Y por qué estás diciendo esto? Ah, pará, pará, pará. Yo creo que... ¿Me entendés? Eso es muy lindo porque se puede criticar mucho. Y se puede hacer en vivo, boludo. Ah, no. Eso es lo mejor. En vivo es bárbaro. ¡A lo Dolina! En vivo es bárbaro. En vivo, se graba en vivo y se hace en vivo. O sea, claramente, digo, pero se... Como que la gente que ingresa viene... Podría haber dicho que estaba caliente, ¿no? No querés ser puente de bollicinción, hija de puta. Ahí te la mandé. Sí, claro, pero lo que pasa es que es otra yerba, no es esto que es puro palo. Que flote y te deja el agua caliente abajo. ¡A la Tierra, hija de puta! Por eso hay que dejar hinchar. Es uruguaya la yerba, puto. ¿Qué va a hacer uruguaya? Tiene un pedazo de roble. Lo plantá y crece algo acá. Mirá. ¿Démole? ¿Así? ¿Así cómo? ¿Me pregunté cómo no se utiliza? ¿Y hay que ver en la sala? Es exactamente todo lo que él está diciendo que no quiere hacer. ¿Vos escuchaste lo que te acabo de decir? La que ha hecho tu hermano. Acabo de hacer una apología de qué hacemos. Y no decir nada, decir, cha, dile cómo te fue en mi viaje. Afirmá algo, o si vos pensás que sí, está bien. Puede ser. El tema... Yo no empezaría la segunda temporada con ese tema. No, Iván quiere empezar la primera, imagínate. Lo ponemos como capítulo uno. Lo pone y dice... Es como que yo te haga la divina comida y me invite a comer un asado. Es lo que todo el mundo va a esperar. Y vos hables de eso. Claro. Yo rompería el paradigma. Ah. Otra vez este culeado latero hablando de la guerra, la puta madre. Fue a Irak en el 2004 y no deja de... ¿Cómo se dice? De currar. ¿Cómo dicen los...? No, a mí me parece bárbaro. Pero no en el... A mí me parece bárbaro en la medida que se hable de otro tema que no hable de la guerra. O sea... Me pasó un día que estaba viendo a un pendejo y pensé tal cosa. Me quemé. El huevo de la guerra se quema con mar. No seas puto. Y me duele. ¿Qué te pasa? ¡Eso de puta! Como te he dicho que se toma caliente, la se bate con la bombilla ahí. ¿No es que no es caliente, hijo de puta? cuando hierva te está rompiendo no te digas el paladar así como como las calles de Calamina de Peñalolén que está toda rota el mate está ahí arriba escuchame, yo creo lo mismo que Rafa Iván, o sea, si mirá, fui me llamaron y no quise a menos que hablemos de la parte de atrás de la guerra, como decía qué sé yo pensé en mi familia y me pasaba tal rollo, de la poesía de eso pero de la, no, no dejémoslo para otra ocasión, vengo recién llegando todavía, todavía estoy muy si hablo de eso voy a hablar con mucha cercanía y no sé si está bueno un capítulo tan de eso yo creo que no está bueno, no está bueno porque siempre se va a hablar en otra ocasión, o va a salir en otra ocasión y va a salir hoy de repente, pero no hablando de ese tema, cuál guerra, si era un croma verde también, yo estaba en una playa en Grecia nosotros hicimos una vez un video de, quién era un hombre que estaba este en la selva el club de Urrutia estamos en la selva africana allá vemos allá lo vemos ahí viene, ahí viene escondámonos 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 cuidado con el mastín yo hablaría de eso qué le pasa a la gente ayer fui a una veterinaria boludo y fue tremendo entré entré porque ya estaba afuera afuera una persona me quedé 15 minutos seguían dos personas adentro entré y estaban yo le digo va a comer o no va a comer va a comer o no va a comer y me mira así como con la cara así como y te mira así sí, me mira entienden yo sé que entienden yo sé que entienden decía la vendedora ay sí, sí no que usted entiende y le estaba hablando a un chihuahua culiado o sea culiado me refiero a porque estaba tan cuidado el chihuahua cuántos niños boludo imaginate estábamos hablando de 1200 niños muertos y la gente hablando de si el chihuahua lo entiende o no lo entiende entonces que eso tiene que ver con la empatía con la eh burocracia mental del ser humano la burocracia mental te voy a robar ese término es que no le importa nada más que lo que te importa no pasó por la burocracia mental claro la burocracia mental que tiene que ver con con el perrito ahí y si vos de repente si yo te llevo a vos a un lugar así como de uh el loco estuvo en el lugar en el duro ahora que seguramente a esa persona le iría bien ir a un lugar así ¿no? a ver no sé no sé yo conozco mucha gente que me dice ay si yo te vi pero yo cambio el canal cuando salen esas cosas no quiero ver son cosas tan terribles me dice por eso yo cambio el canal y digo ajá eras tú ajá eras tú la que baja el rating claro no y la que no quiero ver sí sí yo creo que hay un drama ahí con gente que cree que porque no mira viste viste cuando tu hijo se manda alguna o tu perro ya que estamos hablando y tú no miras y decís ¿quién hizo esto? y vos no te miras si no me ven no se van a dar cuenta que estoy acá si yo no los miro puedo hacer el que no existo oh qué lindo entonces la gente tiene como esa teoría si yo no lo veo no existe y no la cosa no funciona así ahora también me pasa con eso con que lo de que hoy no te podías reír de una señora o un señor que mira al chihuahua y te dice yo sé que tendría que entender perra mierda ese no podía hacer eso porque entrar en el terreno de lo políticamente incorrecto y él es mi significant other viste que decía usted y acompañate usted y pareja y al final se puso usted y significant other que significa que podés ir con tu pitón digamos enrollar el cuello en un avión por ejemplo la gente lo hace con acompañamiento psicológico el otro que es significante y para mí hay un hay un punto donde te está ahí perdiendo un poco las perspectivas con la comparación entre un chihuahua y un niño digamos bueno pero yo prefiero tener un perro que tener una guagua y decir pero weón de verdad estoy diciendo eso o se te no se te chispoteo porque no puedo creer que ese respeto por lo políticamente correcto lleve a tal nivel de silencio de silencio porque puede porque puede tener un perro y no un niño o sea el tema es cómo trata el perro para mí el tema es cómo porque mi médico cree que no es bueno para los animales que se los trate como humanos el perro o cualquier animal no necesita ya saben por qué los mandé a dormir afuera exactamente igual aparte de los nombres de los animales ahora como antes eran como Bobby como otro nombre así como el perro comía se caía y se agarraba la carne así como la comida agarraba la hueá y se caía te limpiaba el piso la mía entero hoy día te dice supongo que baja en calorías soy vegano ¿es orgánica o no es orgánica esta hueá vos crees que yo como cualquier cosa no 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 ¿dónde compraste? esto es chino no me gustan los sucedáneos el chacho chino se venía la UP ¿viste? el chacho chino bueno mirá estamos hablando de cualquier hueá te das cuenta que quisimos estamos aquí en un programa más en un capítulo más te propuse que hablábamos del premio Nobel de literatura y tú no me ves no ves ese prepucio no me gustó esa prepucio no me gustó cualquiera ese prepucio no le gustó perdón no te va esa preposición no tengo que decir que la verdad ay dios ya estoy resfriado no me va a hacer mal está resfriado esta pregunta ¿tomamos mate junto o no tomamos mate junto? y si el calor con la temperatura que tiene vas a matar cualquier bicho incluyéndome a mí estamos acá en otro capítulo más de Cambalache ¿Cambalache se llamaba? me hiciste durar boludo ¿dónde estoy? los coágulos estamos acá con Rafael Cavada gran periodista Don Jorge Alís de vuelta de gira por el mundo ¿no te ando viste? yo estuve en varios lados estuve en Europa trabajando Berlín Hamburgo Madrid Madrid Barcelona y estuve en Colombia representando a Chile en un festival de humor que grande para mí es un un placer eso háblame de la globalización y claro en Colombia un argentino representa a Chile claro pero tiene que ver con si me presentan así un argentino que vive mucho en Chile que tiene que ver con algo que a mí me afirma y que a esta altura de mi vida me gusta siempre pensé que la onda de viajar y todo es algo de que no me voy a es como donde quiero terminar mi vida viajando pero necesito volver a casa ¿y dónde es casa? acá necesito volver a casa me pasa eso cuando viajo necesito volver a casa estar con mis hijos cuando estoy con mis hijos cosas afuera necesito volver a casa para que mis hijos se queden en su habitación y me dejen de romper la puerta para poder encerrarlos en su habitación no lo pueden cerrar en el hotel porque como no los pongo en el hotel los dejo en la carpa en el hostal pero cuando cuando estoy con mi familia que es lo que no extraño porque estoy con ellos viajando necesito llegar a mi casa que es acá que es esta ciudad y bueno después cuando estoy acá en mi casa quiero ver que me voy a mi otra casa a Argentina voy a ver a mi mamá a mi papá no porque se murió pero siempre está en el éter como Iván que es un guión que está acá en el éter y que nunca habla estamos acá en el Cachafás haciendo cambalache con el Rafael Cabada también vuelto de gira ¿dónde estuviste? yo estuve en Israel y Jordania y omito intencionalmente Palestina porque no me dejaron entrar a Gaza que es el lugar del que yo quería ir así que estuve sola pero eso suele suceder no te dejan la gente de un lado no es muy cuando hay una guerra los de un bando no son muy inclinados por así decirlo a dejar que reportes el otro bando wow por más parte vamos a decir que Rafa que tuviste contá que tuviste ahora una guerra entre Israel el Estado de Israel y Hamas que la está pagando todos los palestinos de Gaza y digamoslo también 1400 víctimas de atentados terroristas de un gigantesco atentado terrorista con muchas cabezas pero un solo atentado en Israel digo un solo atentado porque fue fue una operación que causó muchas víctimas en diferentes lugares algo que nos recuerda que el ser humano siempre está un poco más baja en la escala evolutiva de lo que uno cree yo soy muy muy misántropo al respecto siempre creo que el ser humano nos va a sorprender y para mal para mal si para mal yo tengo un amigo que siempre decíamos cuando uno cree que no hay más siempre hay más siempre dejaba la cagada con algo si el ser humano puede hacer eso claro en cierta medida uno puede romper un florero o hacer algo no sé un daño menor pero hay personas que si uno uno si se puede caer del suelo esa es mi teoría al subterráneo y cuando crees que no te puede descargar del subterráneo hay otro subterráneo más abajo la cantidad de peldaños que se pueden bajar es horrorosa y en las guerras probablemente donde eso se ve con mayor claridad por eso no vamos a hablar de guerra no, no vamos a hablar porque motivo porque lo tremendo es que los motivos el otro día escuchaba que Napoleón también de repente hubo hasta guerras de amor o sea surgieron guerras por problemas que tienen que ver con algo tan humano y tan cercano solucionable con escuchar con entender que no era para vos como te fuiste a raptar a Elena de Troya y me hiciste ir a reventar toda Troya para traerla de vuelta entonces como ese tipo de cosas existirá la culpa detrás de de tanta muerte de tanta muerte digo de tanta muerte como por un acto ¿no? por un acto que alguien detona y sucede algo que vos viste algo que todos sabemos algo que no queremos hablar porque es un tema y es lo que estábamos hablando recién che la gente no quiere escuchar esto la gente cambia canal la gente cambia canal cambia canal y no es nuevo lo ha pasado siempre voy a hablar cuando hay cuando sucede una guerra así hay internet hay comunicación de ahí hacia afuera se aísla la comunicación en algunos lugares hay en otros no en Israel hay hay internet en todos lados en Gaza no no es mucho más complicado te pueden cortar la internet te la pueden cortar no es que la hayan cortado hay lugares donde no funciona porque le bombardearon todo lo que había hay lugares donde no bueno pero es que ahora hoy por hoy ya es más fácil acuérdate que Elon Musk puso su sistema para darle internet a toda Ucrania porque antes en Bagdad yo me acuerdo internet con suerte había correo electrónico y nos lo cortaron al cuarto día por eso voy al hecho de que una de las cosas más tremendas es cortarle la comunicación a los seres humanos ¿no? privar de la libertad también tiene que ver con eso ¿no? y que nadie sepa que es lo que te está pasando de adentro claro y obvio y no denunciar un poco claro pero en el caso de esta guerra parece poco eficiente porque se denuncia y todo sigue igual bueno pero eso tiene que ver con ¿se puede hablar cuando uno habla se puede hablar de temas que llegan a la televisión que llegan a lo público estoy haciendo ruido con el mate me dijeron que no haga ruido con el mate no hagas este ruido este de maleta bueno un poco el ser humano es así ¿te da cuenta? es decir no, va y lo hace lo que papá entonces porque si vos te ponés a pensar si lo llevamos a una cosa más cercana el Martín Fierro dice cuando los hermanos se pelean los hermanos se han unido porque es la ley primera si entre ellos hay pendencia se los morfan los de afuera o como diría Miquito se los morfan los de arafo se los comen los de afuera se los morfan los de afuera tiene que ver con el perrito el perrito fue a cagar y cagó 6 kilos de mierda y ella vino con una bolsa de eso está bien hay una conciencia ya de que el perrito entonces bueno hablando de la cosa más horrorosa que es llegar con la suela del bototo claro la suela que lo parió donde con la tapa y después con agua no hay que llegar hablando hay que llegar así ¿quién pisó mierda? no y llegar a una cita amorosa con olor a mierda ya es tremendo no sé pero ya con entrar a tu casa con eso y que tu señora te saque un zapatazo en la cabeza más o menos o tu hijo te digan papá tenés un zapato con mierda de perro no humillante escuchame voy al tema de la comunicación porque hablaba y me intrigaba ciertas cosas que que tienen que ver con esto se le corta la comunicación a la gente cuando no quieren que alguien se pague y se le corta la comunicación y me pasaba con un vecino que yo tenía se cortaba la luz y venía y decía no hay internet hace 5 minutos que se cortó la luz tiene luz tiene luz tiene luz se ponía el tomate le cortaban la onda de no sé qué hacía con el internet podía trabajar también se pasa en la paja si quieren sí porque está lleno de es otro mundo es un mundo entonces hablo de esa comunicación porque vos sos un comunicador de hecho por eso fuiste a esta guerra hay cosas que llegaron hay cosas que quizás mandaste que no no pueden salir a la luz que un poco en otro tema vos lo tocaste uno tiene que editar y decir esto lo pongo esto no lo pongo claro en esta ocasión no me pasó no casi pero hay muchas ocasiones tú miras y decís esto con respeto que me merece la dignidad humana y el hermano de esta persona convertida en un cadáver digamos no lo podéis mostrar a mí me pasa me pasó mucho eso en algún momento hoy día no porque porque a ver hoy día ha cambiado mucho la manera en que se hace la cobertura de noticias antes tú ibas reporteabas todo el día armabas una nota grande siete diez minutos un reportaje un mini reportaje y en un contacto comentabas lo que había ocurrido y presentabas tu nota hoy eso no existe tú reporteas un par de horas te ponen en el aire y empiezas a contar lo que has visto y despachas tus imágenes para que se hayan mostrado mientras tú hablas eso hace que de partida el criterio editorial quede en otro lado quede en la persona que está en Santiago emitiendo lo cual siempre es bueno digamos porque esa persona es independiente a veces le puede no gustar porque uno reporte y cree que todo lo que reporteó merece ir al aire pero esa persona te da un criterio diferente pero dos no hay tiempo de la reflexión ¿de dónde viene ese criterio? claro ese criterio está censurado por la plata de de la gente que que está ahí manejando un poco la línea editorial de las cosas puede ser existe pero en realidad yo creo y eso voy a salir en defensa de la gente que hace prensa digamos tiene más que ver con lo que es lo que es lo que no atenta contra que un niño vea eso en las imágenes como si tú muestras hubiera tocado ver rastros difícilmente reconocibles de un cuerpo digamos no, eso también eso el objetivo es comunicar a la gente lo más probable que haga así que no claro claro otras cosas que tú las puedes poner al aire pero son demasiado chocantes niños heridos yo tengo un tema particular con los niños siempre siempre porque aparte ahora tenés no, pero fue siempre fue siempre a mí siempre consideré que el adulto tiene en alguna medida responsabilidad de lo que le pasa al niño no el niño depende del criterio o la falta de su papá y el sitio donde estaba en el universo claro entonces a mí eso me complica mucho mucho pero también a veces tú decís pero si yo no muestro a este niño que está quemado en la mitad del cuerpo ¿cómo le puedo hacer entender a alguien que estas son las cosas todavía creo yo y esto esto lo sostengo hace 20 años la gente cree que las guerras son como juegos de video y no son juegos de video la guerra se parece harto más al derrumbe de un edificio arriba tuyo que un juego de video pasa que nadie muestra lo que pasa después de que cae el cohete ven una llamarada y pocos están ahí para explicar qué pasó cuando cayó eso ahí y eso te hace caminar por un equilibrio súper precario ¿qué tanto puedo mostrar para que la gente sepa de qué hablamos sin causar el rechazo de esa misma gente y el desinterés por lo que estoy mostrando por eso es bueno que haya un tercero que te diga que a vos también sí claro pero de todas maneras bueno ahora que hay vos tenés material tuyo que es tuyo vos decís este es mío esto para mí es importante y grabé esto y yo quiero ver ese material tengo material y no lo podés ver tengo material y no lo podés ver por algo no lo tiré al aire te pago te lo pago y con Persevo ese otro contrato no porque tiene que ver con con eso que yo creo que esto nos pasa a los seres humanos porque queremos ver lo que no se demuestra claro las bambalinas pero muchas veces hace ¿para qué? no pero espérate lo que no se muestra muchas veces es menos crudo en términos de imagen sino que a ver tú te encuentras con un grupo de soldados en una estación de servicio todos sonriendo contando chistes tipos que van a ir a pelear una guerra que ven como caen bombas que ven como no les caen bombas que se pueden morir ahí claro y te cuentan chistes y se ríen ay de Chile pero que viaje yo tengo un amigo que me fue a Chile ay no me han hablado maravilla los finos tú decís esto tiene algo de absurdo de irreal ¿cachai? y que la gente no puede estar todo el día enfocada en algo estresante evidentemente tu cerebro tiende a buscar cosas de las que reírse que te saquen peso de encima y eso cuando tú lo miras como un observador es complejo es complejo tú decís este tipo está muy disociado o es psicópata digamos porque está con un fusil hecho para mandar gente seguramente lo van a mandar en dos o tres días más una semana dos semanas a dispararle a todo lo que se mueva pero hoy día está contando chistes y hablando del vino chileno y eso puede que sea menos espectacular pero a mí me provoca cierta primero me llama la atención y después me provoca cierto asombro por cómo tu cerebro trata de evitar pensar en algunas cosas él debe pensar lo mismo es decir están los periodistas había un chileno coleado que andaba con la cámara y yo diría ¿por qué está con la cámara? porque también tiene que ver con que claro bueno vos vas hay gente que dice que no ¿sabes que tenés que ir a cubrir esto? no nadie va obligado a esto nadie claro porque un tema no porque aquí hay un asunto que nadie puede decir por ti a mí siempre que me han enviado me han dicho ¿quieres ir? estás disponible che ¿no pensaste? che ¿me puede pasar algo? tu mujer sabe que te fuiste pero no vuelves ¿cómo no vas a ver? si tengo imágenes no pero me dijiste que estuviste 15 días sin volver a tu casa otras veces tu mujer sabe que fuiste por 3 días a Israel no boludo te digo sabe que de repente te vas y te puede pasar algo y no volvés está dentro de las posibilidades sí claro y pero es que hay otra cosa y la FIU una vez lo dijo uno también tiene que enseñar a sus hijos a que hagan lo que les gusta y la única manera es el ejemplo haciendo claro claro o sea ¿qué le voy a decir a mi hijo? tienes que hacer lo que les gusta pero a mí me encantaba cubrir guerra y no fui más porque no podía morir la frase me encantaba cubrir guerra no es totalmente correcta pero a mí no es que me encante ir a los lugares así yo creo que me provoca una enorme sensación de desafío por una parte y de y de tarea cumplida por la otra con todos los bemoles que ellos tienen hay veces que no podía entrar a los lugares que querías pero pero yo soy de los que creen que esas cosas deben estar en las noticias deben ser conocidas me gusta a mí me cabe siempre trabajé te conté yo una vez que cuando empezamos de que hacía como monólogos de de la historia pero me gustaba no hagas así boludo te están diciendo que hace ruido la mesa y decís no me maté hace ruido hace tanto ruido eso esto esto hace ruido este boludo es de a ti él que hace ruido cuando yo lo hice apenas escucho ¿qué estaba diciendo? Cuagulo Cuagulo hablando de los monólogos pasó mirá de la historia de la historia pero hablaba de los personajes secundarios en la historia este que acompañaba el verdugo de María Antonieta que nadie sabe quién era por eso pero fue el que hizo y qué pensaba esa persona como qué hacía ese no sé cómo cómo te encontrás con alguien que te dice en un momento determinado por ejemplo yo tengo una visión y lo hablamos la otra vez en el viaje de la película la bella época ¿cómo es? la del italiano la que está en la guerra la que está en el holocausto la vida es bella que hay una posibilidad tremenda de mezclar lo tremendo con la risa no sé si pone el humor a eso sino como de mezclar de lo que puede ser algo totalmente agobiante asfixiante y triste alguna carcajada cuando le traduce al hijo el alemán que está diciendo vamos a jugar a esto que boludo es como si vos te ponés a pensar esto que voy a decir los niños el papá con el niño en un campo de concentración donde le dicen vamos a matar a todos y él está diciendo no se puede tirar pedos es precioso poder tener por eso te digo cuál es la visión por eso veía me encantaba ver quién estaba detrás de ese tipo de cosas en la historia y ahí se encontraba un poco esto que vos decís quiénes eran los verdugos y empieza a aparecer esta posibilidad de la carcajada que tiene que ver con la otra cosa del ser humano con la conciencia por qué camino pasará esos pensamientos de la conciencia la culpa eso que te decía antes la empatía la empatía que te puede dar una tristeza tremenda o me importa un carajo que es lo que nos pasa generalmente con la gente tirada en la calle con niños pidiendo y que no te no tenés tiempo no sé qué horror qué horror mejor no miro y llego a casa y se me olvidó y se estaba me olvidé pero si ese hijo si esa persona digo es tu hijo o algo bueno hay papás culiados que no les importa que son los que andan pidiendo plata con ellos en la calle pero de ese lugar un poco lo que te decía antes esa burocracia mental para mí esa burocracia que tiene que ver lo que nos hace que los seres humanos no cambien porque les importa el carajo la guerra las guerras de balas las guerras económicas el hambre de la población de donde sea también es una especie de una guerra tremenda no sé la pandemia quizás fue una especie de también de bajar gente somos mucho ¿no? plandémico y sí boludo son preposiciones preposiciones entonces había un tema que no queríamos tocar lo estamos tocando demasiado demasiado lo estás tocando demasiado o salgamos de ahí ayúdenme a salir de este tema que es un tema que no queremos tocar pero que en el fondo nos hacen los temas que usted no debe tocar en una conversación temas que no la gente no escuchará si nosotros le ponemos un tema ahora empieza el programa de verdad vamos a cortar todo lo que pasó antes ahí lo despachá y el tema es como para mí es esto que yo te digo ¿dónde te pones? porque vos dijiste algo y no sé si tendrá enganche esta cosa te quiero enganchar de ¿dónde te pones? vos te pones como periodista ya a cubrir un espacio y esa persona se siente como que vos estás cubriendo y sos parte de ese espacio un poco difícil sí, sí, sí claro porque ¿qué vas a hacer? ir a mostrar a lo que le pasa a lo otro nosotros bueno y ahí yo te quería hacer un punto de hace rato se me aparece y se me va de la cabeza el problema con estos procesos de lo que estamos hablando es que cuando toda la gente jura que tiene la razón toda la razón y nada más que la razón empezamos a estar en un problema sin salida ¿por qué? porque cuando tú crees que siempre tienes la razón estás en el caldo ideal para la injusticia si tú sientes que solo tú tienes la razón vas a ser injusto por definición y a mí me parece que en este conflicto en particular y con eso cierro es que acá todo el mundo cree que tiene toda la razón y nada más que la razón y el otro no tiene nada de razón y eso te lleva a justificar cualquier cosa tenés razón siempre obvio obvio la concha de tu hermana le rompo todo con el pestal del micrófono no porque mirá yo lo que te planteaba de la información es que es totalmente fundamental para que sucedan este tipo de cosas para tener para tener o no tener la razón para pelearme o para no pelearme que la comunicación obtuve como caja de resonancia lo que tú quieres que sea corto esto vos te vas a informar por acá y la gente necesita esa información vos ves en internet volvés así como hola haga esto no pero pero espérate internet es otro campo porque en internet todo el mundo tiene voz como diría Humberto Eco o o o o o un fome que Humberto Eco decía que las redes sociales le dan la opinión a cualquier idiota para que hable de algo que no sabe y que antes ese tipo de opiniones estaban reservadas para el borracho del pueblo que cuando hablaba demasiadas tonteras los amigos lo mandaban para la casa pero que ahora no entonces en las redes sociales el asunto adquiere rivetes complicado porque porque uno puede creer tiene derecho creerlo pero yo creo que es más grave que eso aquí hay un montón de tontitos sueltos repitiendo tonteras pero también tiendo a pensar y el caso en Cambridge Analytica en las elecciones del Brexit todo eso son grupos organizados Trump son grupos organizados para hacer que ciertas ideas se instalen y que las miremos y las analicemos aunque sean mentiras aunque sean parciales aunque sean dirigidas claramente en contra de alguien o de algo y es el horror de nuestra época antes tú decías ¿qué estará pensando el dueño de este diario que nos pone la noticia del paro de los profesores en Atacama pero hoy día tú decís ¿quiénes están detrás de convertir este tema en un trending topic en Chile? pero no es lo mismo pero con más facilidad es lo mismo ¿no? o sea los medios de comunicación antes hacían lo que se querían sí pero tenían que competir entre ellos y competían con su credibilidad de por medio hoy día una página de noticias falsas no compite con la credibilidad de nadie si es muy si dejan de visitarla crea otra y listo y crear una página en internet te cuesta 10 lucas ¿por qué no hacemos un programa boludo que diga de noticias y nosotros analizamos las noticias y rompemos las noticias y nos hacen una mierda o no esto está bueno o de alguna manera más allá de que está bueno o no sin tomar partido me parece que es importante que se analice eso esto es una mierda y no lo veo y de repente ¿por qué a usted le llegó esto a su celular? claro ¿por qué te llega? vos que vas a una farmacia le dicen ¿quiere un descuento? y le dice ¿viste el root? ahí y cagaste ahí te llega la información ayer me pasó un poco eso voy a comprar y me dice ¿me das un root para un descuento? y no, no quiero y mi hija me dice para el papá es un descuento son tres lucas dale a tu madre le dije a ver si está porque el root si no está no te aceptan el descuento claro yo sabía que estaba y entonces mi hija se quedó contenta con mil mil doscientos pesos que tenía de veinte lucas veinte lucas gasté en esa mierda ¿qué era? sé unas pastillas azules antidepresivas era como ochocientos pesos el descuento pero después te empiezan a bombardear entonces ¿dónde vos decís que sí? ¿dónde el ser humano blandea en un descuento? ¿en la oferta? porque el chileno puede hacer cincuenta kilómetros para ir a poner benzina a un lugar que la benzina está bien peso más barata ¿entendés? y gasta más en ir hasta ahí y volver que la que se ahorró en la benzina entonces ¿dónde vos flaqueás para que tu cabeza la metan la inmersan en una información determinada? es lo mismo que te dicen cuando ahorras el cincuenta por ciento de comprar en el ciberdomingo tiene por ejemplo esta tremenda cortadora de pasto que ya no está a cien lucas sino que a cincuenta la compro a tiro pero usted vive en departamento señor no necesita una cortadora de pasto pero es que me ahorré cincuenta lucas ese es el y además en el caso de entregar la información es más grave porque la información es el oro de esta época las compañías pagan por tu información cuando empezamos con internet empezamos te hablo hace veinte años yo decía en algún momento luego conversábamos con un amigo el tipo que que ofrece bienes y servicios va a identificar qué es lo que tú haces y te va a mandar publicidad a ti y un día que yo abrí la página de noticias en el primer piso y me llegó publicidad diferente la que me llegaba en el segundo piso dije opa opa aquí algo raro está pasando y hoy día esa hueá es ya nadie la cuestiona si tú consumes fútbol y yo consumo papas fritas a ti te va a llevar programas de fútbol promocionales digamos y a mí me van a llegar ofertas de papas fritas y eso es el horror viscoso porque después de eso de tus hábitos de consumo vienen tus debilidades y después de tus debilidades viene como romper tus debilidades y hacerte comprar cosas que no quieres tener o comprar lo que es más grave es comprar ideas que son mentiras que eso es lo que pasó con el Cambridge Analytica y el Brexit lo que pasó con Trump etc te mandan mensajes que por algoritmo sabes que tú los vas a leer y que los vas a difundir aunque sea mentira porque tu capacidad de análisis no va para eso eso es tremendo porque en el fondo es el apocalipsis bueno claro ya estamos ahí pero es un apocalipsis que tiene que ver con esto que vos estás hablando que venís de cubrir una cosa que tiene que ver no estoy de acuerdo con vos nos quedamos peleando un poco ahora está sucediendo en Argentina ¿cómo la ves? ¿gana mi ley o no gana mi ley? yo quiero guardemos este programa para cuando sea la elección yo creo que viene después no sé mirá Siri ¿gana mi ley? oye Siri ¿me estás escuchando acá? no ¿me podés decir alguna información importante en internet para informarme bien? oye Siri información de internet para saber qué hago en mi vida sube el volumen dijo Siri sí boludo ahora Siri sí decime ¿qué hago en mi vida? informame quiero que no te entiendo mira no me quiere hablar obvio ¿eh? oye Siri estoy con mi amigo acá Rafael Cavada y no sabemos qué hacer de acá en adelante en nuestras vidas no sé qué significa eso si quieres puedo buscar oye Siri estoy con mi amigo acá Rafael Cavada y no sabemos qué hacer en nuestra vida buscá en internet Rafael Cavada ¿vos hablaste de depresión en algún momento? sí claro ¿vos te deprimiste? ¿y por qué te deprimiste boludo? y porque soy un pelotudo ¿eh? ¿y se te pasó? y para eso existe la química y los terapeutas y las pastillitas claro ¿y estás bien? ¿sentiste depresión? no estoy porque le he hecho la química sí ¿y cómo? pero ¿sentiste depresión así como como una depresión como que ¿te paralizó? la depresión es al final del día una tristeza infinita y una y una sensación de que nada vale la pena encarar digamos por eso sabés que estás deprimido ¿quieres? yo no puedo dejar de bromear con eso no, pero a ver yo no hablé tanto de la depresión lo toqué el tema y y a mí me interesa que en Chile tomamos conciencia del problema de salud mental Chile es un país que consume una cantidad de yo yo consumía un un estabilizador de ánimo yo estoy hablando de la época de las farmacias la colusión de las farmacias y lo fui a comprar después y la dependiente me dice ah sí, sí esto está bonificado por por el fallo de la corte dije pero esos son los 10 productos más consumidos de las farmacias sí me dice usted me está diciendo que un antidepresivo es uno de los productos de los 10 productos más consumidos de la farmacia la tima de mí dice si usted supiera si usted supiera imagínate la cantidad de cosas que consumimos para no deprimir ¿no? o como diría Judas Priest Painkillers cosas que te está avisando me encontró algo Siri Siri oye descubrí que puedes masturbarte mira que me dice Siri tengo ganas de maquero y bueno si Siri lo dice que eres uno y para Rafael Cavada que también no resultó no me imagino que dentro de los 10 productos más usados y los otros 9 eran otra forma de no depresión porque si vos entrás a la farmacia es como entrás como en el icono de eso de que me compro y ellos te ponen todo la pastillita de la vitamina C entonces empezás a comprar un montón de cosas las pastillas de vitamina C los condones algo para cuando te caís cepillo de dientes esas cosas y ya del otro lado del mostrador porque eso es lo que te puedes mostrar delante pero del otro lado del mostrador están los antidepresivos una estantería completa y hablando de eso porque pará porque tiene que ver con que hay mucha gente con muchas depresiones me llama mucha atención porque en algún momento gente que conozco gente amiga que también que como que que tira por internet videos como estoy mal me siento mal la necesidad extrema de él de en algún momento tu cuerpo no quiere lo que tenés claro claro vení para acá o no no hacer lo que querés no sé viste esa depresión de los domingos en la tarde ¿no? yo me acuerdo cuando era pendejo y escuchaba el fútbol mi abuelo y yo escuchaba la cabalgata deportiva 5 de la tarde eso significaba colegio ahora a dormir vamos a comer algo recalentado que no quería entendés como no vas a dormir al colegio los tallarines en el mediodía con salsa claro adentro adentro pase es como me da mucha pena y yo creo que es una pena muy compartida por la gente domingo en la tarde lunes en la mañana que la gente la mayoría de la gente quizás no hace lo que le gusta entonces y eso te lleva a no disfrutar yo le decía a un amigo y fumate un caño y quiero que te lo conteste fumate un caño para ir al trabajo no, si fumo un caño no voy al trabajo no voy a hacer eso por eso no viniste la semana pasada no, porque yo soy un agradecido de que hago lo que me gusta de hecho me saco la depresión yo no quería temas complicados hoy día y me llegamos a esto la depresión es algo importante porque podemos ayudar a la gente a eso no quiero que hable vos en ese tema si querés acostarte y te analizamos traeme el diván Iván traeme el diván no, lo que pasa es que a ver tiene que ver con lo que estoy diciendo de que una cosa es que te guste lo que haces y hay otra cosa que es un problema que para mí está súper extendido y no en Chile sino que en todas partes del mundo que te defines por lo que haces y tú que haces soy periodista no, no es esa la manera correcta de explicarlo yo trabajo como periodista y soy harto más que eso y creo que puede parecer una pelotudez pero creo que con la repetición terminamos pensando que uno es lo que uno hace cuando la mayoría de la gente hace algo que no quiere hacer o mucha gente que no quiere hacer que no le gusta que es la pega que es la forma de ganarse la vida y de juntar plata para hacer algo que sí le gusta y dos que excluye del escenario del escenario Jorge Alís digámoslo así todo lo demás que no es el cómico porque toda persona es mucho más que aquello que hace a ver si yo te le pregunto a alguien usted ¿qué es? no, no ¿qué hace? sino ¿qué es? hoy por hoy la primera definición que a mí se me ocurre es soy papá es la primera ¿por qué? bueno, porque es la experiencia más brutal que me ha tocado en los últimos años digamos, ser papá y entender que hay que que hay que estar ahí que hay que ponerlo tuyo y colaborar no colaborar hacer tu parte en esto de educar a un niño pero debe haber otras cosas hay gente que se debe definir como alguien que en el tiempo libre va y ayuda a otros que yo conozco mucho es que tú dirías que voy a estar en su casa viendo tele y no, y va y ayuda a gente en situación de calle entonces uno es mucho más de lo que uno hace eso como a primer término y segundo el hacer algo que no te gusta si no le logras dar un sentido a aquello evidentemente te va a deprimir y va el camino derechito al bajón o a la depresión o al consumo antidepresivo o al consumo abusivo de alcohol y otras drogas digamos que es súper frecuente el domingo en la tarde y el papá de mi amigo descorchaba un whisky bueno a las 5 de la tarde y a las 8 estaba como tenka y tú miras y decías pero todos los domingos dando jugo y hoy día lo miro y digo claro este viejo no quería ir a trabajar el lunes no quería estar ahí no no quería estar en esa vía claro y eso es tremendo porque puede ser doloroso cambiar, cortar pero lo más doloroso es soportar durante tiempo algo que bueno querés porque un día se te acaba el tiempo porque un día se te acaba el tiempo y ya no cambiaste no y eso yo creo que es lo tremendo y ya está jugado claro enfrentado a los últimos momentos de tu vida es decir ¿por qué no hice esto? y sobre todo ¿por qué no me fui con ella? claro los puentes de Maison claro 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 es como no estar ahí es ¿qué es lo que no? el avión ya despegó y vos te quedaste ¿qué es? tanta 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 tremendidad prepuciana ¿no? al 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 soportar cosas que te la tremendidad prepuciana ¿qué es? es el título de este programa la tremendidad prepuciana ¿qué que espera la gente para por eso te digo que de alguna manera esta información que vos hablás esta esta guerra porque no solamente hay una guerra en el mundo de estos locos y otros locos más Rusia y Ucrania y Ucrania que todavía está el otro día veía a Putin con el chino yo digo no tiene culpa este culiado yo maté ayer el otro día maté un mosquito me dijeron no maté los mosquitos esos grandes ¿viste? que son grandes esos que no comen no pican a la gente no y lo maté estaba al lado de mi hijo y dice uy maté mosquitos lo pensé yo soy pelotudo y Putin qué cosas te dan culpa y qué cosas no te dan culpa por ejemplo la culpa me da cuando me va muy bien con algo boludo es una culpa tremenda todo el rato pero siento una culpa como que la siento como desde niño también cuando me pasaba que yo me iba de vacaciones y de repente tenía vecinitos míos que no podían irse de vacaciones y esa historia y yo con el auto así que mi papá de repente antes iba bien y tenía auto y nos íbamos a vacaciones y otra vez no tenía nada y no nos íbamos a vacaciones ni plata para el bonde y no era vacaciones las vacaciones no eran una cosa de siempre y veía a mis vecinos ahí mirando afuera eso me da una culpa tremenda mi papá me llevaba mucho a comer afuera mi viejo era como estaba dos o tres días sin venir el culiado y cuando venía vamos a comer afuera íbamos a comer afuerto y cuando yo salía estaban mis vecinos en la puerta y yo me iba a comer afuera con mi papá sin que ellos no decía nada dónde va la casa de mi abuelo porque decirlo me da culpa y de eso me lleva a muchos momentos que me pasa a mí me va bien estoy trabajando voy a una sala está llena y la gente se ríe en Berlín en Hamburgo en Madrid esa historia yo digo viste como que no sé si eso como algo que te baja no sé si era cosa católica algo va a pasar te estás cagando de la risa si te rehízo un jueves vas a llorar el viernes si me va bien es porque algo va a pasar me voy a enfermar te empieza a pasar que te ataca la culpa de cualquier lado tener agua caliente te me da culpa ¿sabes qué? a mí me da me parece que debería darte culpa no darme un mate te estás enseñando a hablar porque en el fondo yo digo la culpa como te me parece que la culpa no es buena pero es que es muy es muy lo que tú tuviste en el clavo ahí su santidad por favor no se enoje conmigo pero es cristiano eso es católico y es occidental los hindúes por ejemplo cuidado con el auto carajo pero es un hombre pero es un hombre es un hombre que maneja no antes le decía si era una mujer las mujeres manejan mejor que los hombres o no si la mujer maneja era una mujer era una mujer pero esto no lo toco maneja mejor que los hombres maneja mejor que los hombres o sea mira ese lugar cambia cambia de radio pasa el cambio y putea al tipo o sea lo ves con los pendejos mira te van a dejar si si te van a dejar ya te quiero esa puta que te parió y le doy a mamadera y si tiene tiempo le doy una teta al otro hijo claro y uno con dos cosas y esto así no por favor no eso está bueno para reconocer ese tipo de cosas yo creo que ese es un tipo de cambio que nos pone en un ambiente de encontrar una razón medial esto que hablábamos de que bueno de estos locos que se pelean porque creen que tienen la razón muy bien volvamos a las culpas es católico es el la culpa por pasarlo bien porque te vaya bien porque porque a tu vecino no le va bien y eso es súper súper católico no sé si cristiano si sé que es cristiano occidental digamos judío nuestra cultura de sumer para acá los hindúes no tienen eso no tienen no conocen la culpa yo tengo amigos míos que me dicen ¿qué es la culpa? ¿qué es la culpa? porque en el fondo ¿qué es la culpa? la culpa uno entiende como un peso enorme por eso la culpa es un motor que hace que sucedan ciertas cosas que el ser humano no haría es alguna culpa manejada de hecho la culpa la trajeron los españoles acá sí claro entre otras cosas entre y con tanto que se llevaron la culpa a los hijos de puta y ya la culpa varias enfermedades venéreas las caries y se llevaron el oro y se llevaron se llevaron mucho más que el oro se llevaron la historia y se llevaron algo que todavía sucede que nos siguen manejando se llevaron el entregaron una una falsa paternidad que tiene que ver con esta paternidad quizás que se pelea esta paternidad del mandato esta paternidad del poder si se está peleando esa paternidad viene de ahí también quizás nuestros nuestros indígenas tanto Chile como Argentina también eran como igual porque los guaraníes acá no pasaron ni a pero están los que también hay mapuche sí sí no te digo compartimos todo todo lo que es todas las culturas que están alrededor de los Andes las compartimos lo que pasa es que pienso en más en la en el río de los pájaros pintados guaraníes y todo todo lo que termina en Ñandutín Burucuya Mamboretá todas esas cosas que acá no se conocen que es y tú cachai que son palabras que subyacen en el castellano que se habla en el Chaco que se habla en Corrientes que se habla incluso en Córdoba que se habla en el sur de Brasil Paraguay y en Uruguay las tres fronteras son de Uruguay Brasil y Paraguay y Paraguay la triple frontera la triple frontera y ahí está Pelotas ¿no? yo estuve en Pelotas sí porque yo llevaba cosas de Gualeguaychú no San Martín de los Andes ¿cómo es? el Paso de los Andes no el Paraguay yo pasaba Antigüedades por ahí en Pelotas no en Pelotas en Pelotas en el Horto ¿cómo se llama ese lugar? Paso de los Libres Paso de los Libres ahí que me encantaba porque hay como un poco lo que sucede acá en Tacna en el norte claro todo el tema del falsificado todos los cigarrillos el Rolex me encantaba con C y S que tiene que ver con un poco con de los barrios donde uno viene que después terminé odiando todo eso el bagallo el bagallo terminé odiando toda esa historia ¿por qué? porque para mí tiene que ver con con esto un poco lo que hablábamos antes con el tema uno puede subsistir pero el ser humano porque si vos te vas a pensar te dicen no el desempleo es de un dígito no llegan los dos dígitos y papá estos locos no cuentan la gente que está laburando con el Uber en la jeca los que venden en la casa los que venden puestitos ¿usted tuvo algún empleo remunerado una hora una hora la última semana? sí ya no está desempleada anda cagada hace tres años fui a cortar el pack bueno y ese tipo de cosas tiene un 30% de la población que está bien que salga a ganarse la vida y está bien que lo haga pero te quiero decir que llega un momento pero máxima precariedad llega un momento que vos decís basta y de alguna manera ese tema es un poco lo que te hablaba del encontrar qué mierda te gusta para no deprimirte sí porque en el fondo te podés postergar pero va a llegar un momento donde vos tenés no sé la edad que tenemos nosotros y vos decís por qué no dices lo que querías yo tengo 37 carreteando hace 27 que cumplió 27 años el cachafás ahora 27 años en Chile 27 boludo y yo llegué a los 29 así que y lo pusiste ¿cuánto tiempo? ahí ahí lo puse a los 30 31 entonces estoy voy a cumplir 57 ¿cuándo? ahora en enero ¿en serio? sí ¿qué día de enero? el 12 mirá y estoy un poco en todas estas cosas que yo te estoy hablando es como de ¿qué me informo? ¿qué digo? ¿por qué miro esta pelotudez? ¿me importa o no me importa? ¿por qué tengo culpa de esto? siento que es lo que estoy viendo en este momento de mi vida ¿entendés? che bajá un cambio está bien me llama la atención el tema de la depresión de la gente cuando no puede salir de la depresión porque yo también he estado en situaciones deprimidas y como con crisis de pánico lo hablo con con mi médico eso mucho en el podcast que tenemos con el que se llama doctor panda ¿cómo que tenemos un podcast con otra persona? ay no se hace los que hijo de puta ay no se hace los ah no ay no manos en las escuelas no pero a ver ¿pasaste tu depresión con terapia o con medicamento con terapia yo no yo pasé con medicamento porque tú pasas de cierto nivel de depresión siempre hemos pensado que la depresión es una forma de percibir la realidad negativamente pero tú pasas de ciertos estadios hasta que llegas a desórdenes de neurotransmisores ¿cachai? eso significa que tú no produces los algún tipo de neurotransmisores que te causan placer o que te causan serenidad siempre ansioso y hay maneras de tratar eso y yo pasé por ahí afortunadamente y por la terapia y creo que anécdota amiga mía área de comunicaciones de un canal importante en Chile grande ella tenía a su cargo cuatro o cinco personas y se acerca el más viejo de la oficina y le dice jefa estoy preocupado porque la Marcela está yendo al psicólogo pero eso fue hace 15 años y por qué estás preocupado bueno porque algo malo tiene que estar pasando para que alguien vaya al psicólogo no es normal que una persona vaya al psicólogo tiene que estar de alguna manera deprimida algún problema que quizás nosotros podríamos llegar y mi amiga le dijo mira te tengo una noticia Jorge de las seis personas que trabajamos en esta oficina tú eres el único que no va al psicólogo todos los demás no hacemos terapia lo cual debería llegarte a pensar si estás planteándolo de la manera correcta si no eres tú el que tiene un problema grave con esto y hoy por hoy a mí me asombra que todavía tú cuando Gabriel Boric fue a ser presidente y dijo que tenía un trastorno obsesivo compulsivo gente que lo miró como diciendo vamos a traer a un tipo que tiene un problema psicológico y como dice mi hermana yo la voy a honrar con esta frase de cerca nadie es normal nadie de cerca no hay nadie que sea normal tú mirá y todos tenemos algún rayo lo importante es tratarlo pero en este país hacemos de cuenta en Chile no voy a hablar de otros países yo vivo acá pero hacemos de cuenta de que no existe no es tema digamos oh la salud mental el item con menos presupuesto del ministerio de salud bueno que importa tenemos el peor índice de enfermedades mentales en niños menores de 8 años oh que lata en cuántos países se hizo eso en todos se hizo en 180 países en la encuesta y somos los peores uy que mal y seguimos como si nada y eso es extremadamente preocupante porque básicamente es decir que estamos sentados los dos acá hay un calamar gigante que se está tomando el mate y nosotros hacemos de cuenta que no hay un calamar gigante no se lo mate sí yo creo que tiene que ver también con esto que vos decís que ya me lo habías contado de esto vos de que que es el canal es normal toda esta historia que me acabas de decir ya la habías contado el coágulo no mentira mentira el coágulo de hoy es grande mentira no no quiero una café aspirina para resolverlo no lo que yo digo me parece me encanta lo que decís siempre me encanta es lo mismo que le decía a tu octavo en el otro podcast pero no me mientas el valor hay que ver cuál es el valor para que la gente diga pero si vos no te hace falta nada viste porque la gente te dice eso ¿por qué vas a dar si vos no? pero si vos no te hace falta nada boludo entonces tenemos muy mezclado el tema de los valores me parece que hay que tomar en serio el tema de la salud mental hay que tomar en serio de que uno se puede cansar de que uno no quiere la vida que tiene hay que tomar en serio de que no es que ay sos una víctima ser la víctima no me hago la víctima me sucede me pasa como lo bueno que vos tenés que hacer secado decís ay yo hago esto y soy bueno en esto y no me jodan y eso tiene un valor y cobro tanta plata y vas no te quiero pagar menos chupame un huevo no quiero gracias cuando vos tengas ganas de pagar algo bueno el tiempo te dirá menos el día que yo acepte hacer la pega por esa plata pero en todo en todo loco en el trabajo lo que sea lo que hagamos limpiar cortar el pasto uno hace algo y decís bueno pero si esto no lo voy a hacer está bien que lo que me pagan no tenemos que entrar en eso y mucha gente que no y que además tú pensás ah pero a este loco le pagaron menos entonces a mí me estás pagando bien no sé si funciona así tiene que pagar en virtud de lo bien que dejás cortado el pasto de cuánta gente podés llevar a tu teatro de cuán bien quedó el auto cuando lo arreglaste no es que el otro cobró más barato bueno sabés que también quedó el auto con el otro buen mecánico a propósito no estoy de acuerdo de mi mecánico de mi ex mecánico coágulo coágulo bueno para que no suceda ese tipo de cosas porque bueno la verdad que uno no lo entiende pasa muy rápido todo yo voy a cumplir 57 años nunca pensé que iba a tener esta edad me encanta que estés cumpliendo esta edad tenés 56 tenés 56 sí yo también cumplo 56 el mes que viene en diciembre tengo un año más que vos sí y parece al revés pero un año ahí pesa es que yo me tiño la barba en serio no bueno sí tengo otro podcast ¿y qué? ¡Malo! voy a tener que ir a hablar con mi psicólogo de esto y nos vamos ¿nos vamos? al psicólogo vamos a hacer tren en otro podcast bueno un placer haber estado con Mara el placer ha sido todo lo mío tómese su patín no, mío no, mío saludamos a toda la gente de acá de Cachafás a todos los que están ahí tras pampalinas haciendo que esta transmisión sea posible la verdad la frase me hace un cliché más desagradable a todos los que hacen que esto sea posible todos y nadie digamos Iván gracias compadre gracias Iván Richard y toda la gente nos vemos en el próximo caminete lo de Cachafás algo con K era ha 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 ha